Nadie sabía que este viejo cine resguardaba un gran tesoro debajo de sus butacas, hasta que lo derrumbaron. Uno de los símbolos de modernidad y confort, que otrora fuera el orgullo de su ciudad, ha quedado en el abandono y el olvido total. Solo es recurrido por las personas sin hogar y algunos malvivientes que lo utilizan como guarida. Este es el caso de uno de los primeros cines en México que fueron parte de la compañía operadora de teatros, cual era del gobierno federal y propietaria del 80% de los cines de ese tiempo a nivel nacional, después de ser adquirida en 1960 en el sexenio de Adolfo López Mateos. No decimos en qué ciudad sucedió esto, por obvias razones, pero existieron varios cines en la República Mexicana con ese mismo nombre. Tras el derrumbe y remodelación, tres trabajadores y un operador de retroexcavadora descubrieron lo que fuera un cajón de madera que contenía nada más y nada menos que dos costales de yute, uno de oro y otro de monedas de plata. Aquí la historia. Muchos cines contaban con una arquitectura moderna, sencilla pero elegante, y dentro de sus instalaciones se encontraba una enorme y moderna dulcería donde vendían las famosas palomitas y dulces en el intermedio, ¿se acuerdan? En cuanto a la sala de exhibición, muchas eran tipo auditorio, totalmente alfombradas, con grandes cortinas de terciopelo a los costados de la pantalla, lo cual fue aprovechado para montar obras de teatro. Era el orgullo de la ciudad en esa época. Tristemente pasaron los años, y en los noventas, el cine ya requería ser remodelado y actualizar su formato para hacer frente a la modernidad. Las carencias en las que continuaba su operación ya eran de baja calidad, y la gente prefería otras opciones. Simplemente la gente dejó de asistir, pues prefería las nuevas salas modernas de otras compañías que venían pisando muy fuerte. Las obras de modernización no llegaron y la compañía operadora de teatros fue vendida por la Federación en 1994, junto con el Canal 13 de Televisión, también conocido como Imevisión. Pero no solo era ese teatro, sino que muchas salas de cine a lo largo del país quedaron abandonadas, al ser consideradas viejas y obsoletas. Es así como este cine se fue deteriorando y era refugio de malandrines. Pero no duraban mucho adentro del recinto, pues existen muchas historias y anécdotas de los vecinos, y mucha gente que a estos mismos los asustaban y los corrían a pedradas. Ellos simplemente salían corriendo. Doña Clemencia, de 89 años y oriunda de la zona, también platica que en ese cine, cuando lo construyeron, murieron cuatro personas, pues se les cayó un gran pedazo de techo que estaba mal colocado. Don Salvador, de 76 años, recuerda cómo a su madre se le apareció justo afuera del teatro una mujer vestida de negro, muy anciana, que parecía estar flotando, y que con señas le indicaba que le diera al niño que traía cargando. Ella simplemente se puso a correr con su chiquillo y se puso a rezar también. Las historias eran muchas ya de ese teatro. Un señor de 70 años, Do Benjamín, relató cuando él trabajaba en la dulcería que la máquina de hacer palomitas se le prendía sola, cuando nadie estaba. Y también comenta que el velador un día solo salió corriendo, pues al ayudar a doblar todos los respaldos para el aseo de los pisos, al voltear, simplemente toda una hilera ya estaba otra vez en su posición original. Ese día la señora del aseo renunció. En fin, son muchas las historias que nos relata Don Federico Bustamante, quien es el que nos manda esta inquietante historia. Pues nos comenta que él vio cómo su sobrino, que era uno de los trabajadores, le enseñó todas esas monedas de oro y plata, las cuales se habían repartido, pues le decía que le ayudara a venderlas porque él no sabía cómo ni con quién. Su sobrino no quería estudiar, decía que el estudio no era para él, simplemente se puso a trabajar de lo que fuera. Estaban ya a punto de derrumbar el cine cuando un amigo de él le dice que están contratando gente para ayudar a levantar y quitar todas las butacas de este cine. Él accede, pues al parecer la paga era buena. Su chamba era quitar de uno en uno todas esas butacas a como fuera lugar. Al cabo ya eran basura, estaban todas rotas. Solo querían salvar el metal para reciclarlo. Así es que el cómo quitarlas no era el problema. Pero muchas estaban atornilladas al piso y con el tiempo y el óxido resultaron ser un hueso duro de roer. El sobrino le dice al encargado que si le puede ayudar la máquina retroexcavadora, pues sería más fácil con su fuerza y ellos solamente irlas removiendo del escombro. Él acepta, pues vio el tiempo que se estaban llevando en quitarlas y ese día tenía que estar limpia esa zona para poder avanzar a los costados. La máquina comienza a quitar con su gran fuerza esas butacas, rompiéndolas y resquebrajando parte del piso. Pero después de cinco minutos llegan a la parte central de la sala y levantan esas butacas. Pero fue tal la fuerza de presión con el piso que lo levantó de un certero empujón, dejando ver parte de la tierra y un gran boquete, donde lograron ver una caja de madera todavía en buenas condiciones, quizá por el cemento. El sobrino le grita al operador de la máquina. ¡Para, para! ¡Espera, hay algo aquí! Entre dos tratan de sacar esa caja semi enterrada, todavía pues se les hacía raro ver algo así. Logran sacarla y con una pala rompen esa caja y vieron dos bolsas tipo costal de yute, más o menos medianas, no muy grandes, unas de monedas de oro y la otra de monedas de plata. Al parecer, cada bolsa pudo haber tenido unas 80 monedas. Uno de ellos al abrir la caja fue el primero en ver las bolsas y sacarlas, pues todos ya intuían de lo que se trataba. Él las aventó todas al piso y alcanzó a absorber sus pulmones el letal gas químico que producen ese tipo de metales al estar escondidos tanto tiempo. En el momento no pasó nada, pero esa persona después de repartirse las monedas murió a los tres días. Mi sobrino, como se quedó pasmado, no se acercaba a las monedas, pero los demás y el operador de la máquina comenzaron a juntarlas y este mismo dijo, Ya jodimos, compas, hay que repartirnos en partes iguales y no hay que decir solo a nadie. Y hay que pelarnos de aquí, si no nos van a quitar todo esto. ¿Cómo ven? Después de la repartición que les tocó más o menos de 40 monedas entre oro y plata a cada uno, digo 40 porque son las que yo le vi con mis propios ojos a mi sobrino, No las conté, pero mi vista hizo el cálculo a ojo de buen cubero, por los montones que se veían de 20 en 20. Las de plata se veían muy finas y eran americanas, y las de oro eran como centenarios. Fue la última vez que vi a mi sobrino, ya nunca supe ni he sabido de él. Incluso mi hermana murió de tristeza, pues era su único hijo. Ese día vino asustado y corriendo, y me decía, Tío, tío, mire lo que nos encontramos. Yo simplemente le respondí que de dónde sacaron eso. Él me platicó la historia muy apresurado. Del cine, tío. Estaban debajo de las butacas, pero quedamos de irnos y no regresar porque nos las van a quitar. ¿Quién los viene persiguiendo? Todavía le pregunté, y él contestó. No, tío, los encargados o los dueños, no sé. ¿Dónde puedo venderlas, tío? Me dijo mi sobrino. Y le dije que no sabía. A lo mejor en un banco o casa de cambio, yo qué sé. Solo fue con su madre y le dijo que tenía que irse y que después regresaba por ella. Pero esa fue la última vez que vi a mi sobrino. No sé qué le pasaría, si habrá vendido esas monedas o murió también. Pues después me di cuenta que uno de los amigos había muerto por los gases de esas monedas. Él no se alcanzó a ir porque ese día se puso mal y de ahí decayó y murió. De su familia, solo sabemos que se quedaron con las monedas, pero nadie quiere hablar ni decir nada. Por miedo a que alguien venga a reclamarles. No sé por qué tomaron esa decisión de irse todos. A lo mejor porque no querían repartir a los dueños del cine o del terreno. No sé, solo sé que ese dinero tenía una energía muy mala. Pues acuérdense que ya asustaban y murieron gentes al construirlo. Ahora muere el amigo y mi sobrino. No sabemos dónde está. ¿De quién era ese tesoro? Seguro de algunos bandidos que lo enterraron. Justo en el terreno donde después construirían este cine tan emblemático. Sin saber que en sus entrañas escondían un gran tesoro. Hasta aquí la historia de nuestro buen amigo Don Federico Bustamante. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal Explorando Historias. Donde te contaremos resúmenes de películas que están basadas en hechos reales. Hasta pronto.